el tamaño de la muestra con estos datos que me da. Vamos a poner la data, dice, primero, la data es, data, tengo el P, el P es el proceso de éxito. Dice que el proceso de éxito era del 86%, ¿verdad muchachos? Ah, 83,5%, o sea, 0.835. ¿Qué es lo que dice? Dividirlo entre quién? Entre 100. Ahora, ¿quién es Q? A 100 le quito el 83%, me queda un 0.165, ¿verdad? ¿Quién es la muestra de error? El error es del 19%, o sea, del 0.194. Tengo un Z. ¿Quién es Z? Dice que es del 90, y el 90 en la tabla, el Z es del 1.645. Esto es muy bonito, sacamos ya la operativa. Decimos que el tamaño de la muestra va a ser igual a quién? A Z a la 2, por P por Q, entre éxito a la 2, o sea, el error de la 2. El tamaño de la muestra sería 1.645 a la 2, por 0.835, por 0.1665, sobre 0.194 elevado a la 2. Estoy aplicando la fórmula que me dieron ahí. Entonces, el tamaño de la muestra me dice qué es, vamos a hacerlo aquí en la bolita esta, me da paréntesis, voy a hacerlo con todo y paréntesis, 1.645, cierro paréntesis, elevado a la 2, por 0.835, por 0.165, eso dividido, paréntesis, 0.194 elevado a la 2. Y eso me da un total de, qué pequeñito fue, de 9 puntos, ¿qué? 90.601. Excelente, profe, excelente, entonces sería el informe, para que cumpla todo este montón de cosas, la muestra, es de, ¿cuánto? 10 unidades. Ah, profe, que poquitito, claro, pero vean el margen de error, un 19%, y vean el nivel de significancia, un 90%, y usted es contento, ah, sí, pero, y ahí tenemos un margen de error, de error, error que esté malo, ¿verdad? Y de significancia todavía un 10%, estamos hablando ahí casi de un 36.5%, perdón, un 26.5%, porque el 10 del margen de significancia más el margen de error, eso aumenta el error, entonces son 10 unidades, bravo, no se asusten, obvio, me va a dar más pequeño. ¡Bravo!